Antes de irme, quería compartir con ustedes un secreto. Lo que les estoy dando a estos socios que han trabajado con nosotros es un retrato de un héroe saboreño. ¿Quién es el héroe? Mira el resto de este video y descúbrelo. Tengo un pequeño regalo para presentar a cada uno de ustedes. Si puedes abrirlo y ver un héroe en El Salvador. Cada uno de ustedes tiene la fuerza y voluntad de ser un héroe. Y el futuro de su país depende de ustedes. A medida que realizan un largo trabajo de reducir la corrupción, hacer de su país un lugar más seguro y contribuir a la prosperidad, sepan que tienen amigos en los Estados Unidos que les desean éxito en lograr sus objetivos. Millones de héroes como ustedes pueden hacer de El Salvador un lugar mejor. Creemos en ustedes. Nunca se gritan.